Agradecerles a esta convocatoria que hicimos para informarles sobre el proceso que guarda la elección del Comité Directivo Estatal del Partido. Agradecerle aquí a mis compañeros de Plandilla, nos acompaña aquí Jarris, del municipio de Manzanillo, nuestro compañero Don Rivera también que está aquí presente con nosotros, a nuestro amigo Felipe Cruz, al regidor Sergio Dolores, a nuestro compañero y amigo Santos Dolores, Juan Pablo Rocha, Daniel Villarreal, a la señora Graciela Jiménez, la compañera regidora del municipio de Comala, Gisela Peña, está también con parte de la planilla la compañera Angélica García, el compañero Walter, está el regidor del municipio de Armería, Chuyín Ramírez, está también aquí Héctor Venegas, compañeros del municipio de Tecoma, Jorge Pazua, y el presidente del Comité Directivo Municipal de Armería también aquí presente, el chino Ramírez, Jesús Ramírez. Y bueno, antes que nada quiero informar a la población a través de ustedes, los medios de comunicación, que nos hacen el favor de acompañarnos, que el pasado 4 de julio la Sala Regional de Toluca resolvió el recurso de revisión interpuesto por una servidora ante la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima, con respecto a la elección de la dirigencia del Comité Directivo Estatal de nuestro partido. Como recordarán, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en una votación dividida, resolvió que la elección había sido válida, desconociendo y desestimando 28 pruebas que presentamos. Solo pedíamos que se transparentara este proceso y así todos quedar conformes. Desde un principio, este famoso paquete electoral de la casilla de Coquimatlán ha sido objeto de múltiples manejos irresponsables, por parte de quien se supone es nuestra autoridad máxima, que en su momento fue el delegado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional para vigilar el proceso mencionado. Como ya saben, el pasado 28 de diciembre, la última casilla a encerrar fue la del municipio de Coquimatlán, en la cual se vivieron procesos drásticos, como la privación de su libertad a nuestra compañera representante ante la casilla. Asimismo, no permití el acceso en su momento a mi representante ante la Comisión Organizadora Electoral, el diputado Ril Rivera, el cual fue agredido violentamente por un grupo de choque a las órdenes de Jorge Luis Preciado. Aunado a eso, la intervención de la Policía Municipal, encabezada, lamentablemente, por el propio presidente municipal de Coquimatlán, Orlando Lino, cuyo actuar se acreditó públicamente en un video que circula en las redes. La situación nos pudo llevar a un desenlace fatal, en virtud de que había armas de fuego en ese momento. Tratando de salvar la situación y anteponiendo la integridad de todos los compañeros panistas que estábamos ahí, tanto los que me apoyaron como los que no me apoyaron, accedimos a trasladar el paquete a las instalaciones del Comité Directivo Estatal de nuestro partido, con el compromiso verbal y asentado en un acta de que se haría el recuento en dichas instalaciones. Señoras y señores, era tan simple abrir ese paquete en ese momento, anteponiendo ante todo el espíritu de la democracia y su transparencia, basados en un principio de certeza como lo marca nuestra Constitución. Y es hasta hoy, a poco más de 200 días ya transcurridos, que la Sala Regional de Toluca ordena al Tribunal Electoral de este Estado, lo que desde un principio nosotros hemos solicitado. Ayer fuimos testigos de la entrega que hizo el CEN del paquete electoral a una comisión del Tribunal Electoral del Estado. Lamentablemente, dicho paquete está burdamente manoseado y evidentemente alterado, y queda fuera cualquier posibilidad de que las boletas y la información que contiene ahí sea legítima y auténtica. Así lo manifestamos ayer ante la Comisión del Tribunal Electoral, a la cual quiero reconocer por el manejo serio, ético, responsable y transparente que le dio el traslado del paquete, mismo que acompañamos hasta las instalaciones de dicho tribunal. El día de hoy estamos convocados a partir de la una de la tarde al acto de apertura de dicho paquete y quiero dejar en claro que desde este momento no damos por legítimo ni el paquete ni su contenido. Esperaremos prudentemente a que la autoridad electoral haga su trabajo y en su momento resuelva con imparcialidad, atendiendo las expectativas de confianza no solamente de Julia Jiménez, sino de los ciudadanos de Colima, que estarán atentos al desenlace de este tormentoso proceso que ha lastimado tanto a nuestro partido y a nuestra militancia. Amigas y amigos panistas, somos una institución, somos un equipo y les recuerdo que nuestro máximo principio es la democracia. Prediquemos con el ejemplo y si pregonamos la democracia, hagámoslo primero en casa. Sé que esto no terminará en este tribunal, pero pase lo que pase, termine donde termine, yo siempre seré panista y defenderé sobre todas las cosas los derechos que nos dan nuestros estatutos y nuestros principios. Enrique, te exhorto a que no te dejes envolver por las oscuras y maquiavélicas acciones y pensamientos de Jorge Luis Preciado. Tú eres un buen hombre, vienes y tienes una familia ejemplar y respetable. No permitas que el sicario de la democracia mancille tu persona y quedes ante la sociedad como un hombre incongruente. Invito a todos los panistas a mantener la calma y a no olvidar que nuestro objetivo está enfrente. Como bien lo dijo Carlos Castillo Peraza, la democracia no es el peligro, la democracia es la oportunidad. Muchas gracias. ¿Están ustedes desde ahorita descartando que los votos en el paquete pudieran dar el galen por todo lo que ya se hizo? Sí, hasta el día de ayer desconocíamos las condiciones en las cuales se encontraba el paquete. Aquí el diputado Río Rivera, que fue nuestro representante y quien presenció la diligencia y estuvo ahí, en cada momento tiene evidencias de que el paquete fue violentado. Pero el paquete fue, cada quien tiene su acta de escrutinio, ¿no? Bueno, nos vamos refiriendo... ¿Y cómo cuentan con ellos? Sí, sin embargo, hay que recordar que el paquete tiene fuera del territorio polimense ya algunos meses, en donde definitivamente el traslado fue totalmente indebido, inadecuado, y lo mismo su almacenamiento. Traemos evidencias al respecto, lo cual pues tal y como lo dice la diputada Julia, pues hay suficientes evidencias de que dicho paquete pues no se encuentra, tal cual fue trasladado de la ciudad de Colima a la ciudad de México. Diputada, este paquete estaba en las oficinas del PAN, ¿entonces estarían señalando que ahí fue donde fue violado o que la misma gente le dice que pasó la intervención? No, el paquete, como vi también lo decía el diputado Riul, en el traslado que hubo de la casilla de Cojimatlán al Comité Directivo Estatal, iba custodiado. El paquete de ahí hasta allá iba tal cual, se cerró en la casilla. Lo que estamos nosotros, lo que ponemos en duda es el traslado que tuvo el paquete del Comité Directivo Estatal a la situación del Comité Ejecutivo Nacional. Debemos recordar que llegó con un retraso de casi seis horas de la hora que se había establecido. Y finalmente, o sea, es una paquetería, o sea, hay un cliente, te brinda un servicio, entonces nosotros desconocemos qué pasó, porque no fue un paquete que nos habían permitido a nosotros acompañar hasta la llegada al Comité Ejecutivo Nacional. Que sí, entonces, para ustedes no es válido el resultado, incluso si le diera la victoria a usted, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, yo creo que tenemos que esperar a que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia, el día de hoy en el Tribunal Electoral del Estado. Con base en lo que ahí se determine, se resuelva, recordemos, no se emite el día de hoy una resolución, únicamente es la diligencia de apertura, escrutinio y cómputo nuevamente. Una vez que se emitirá la resolución, a más tardar la siguiente semana, pues estará tomando la correspondiente acción, una vez hecho el análisis, debido a lo que sea resuelto por este tribunal local. ¿Tienen fotografías del antes y el después del paquete? Todo se tiene documentado, existen videos, el día de ayer todo quedó documentado en un acta, quedó documentado en videos por parte del Tribunal Electoral, por parte de un servidor, por parte de la representante en ese momento, del ingeniero Enrique Michel, todo está plena y debidamente documentado para poder hacer todas las comparativas habidas y por haber. ¿El paquete fue abierto? Bueno, es algo que no podemos determinar, sin embargo sí existe la desconfianza en que pudiera haber sido abierto. Realmente las condiciones de almacenaje no fueron las óptimas a mi particular punto de ver, ya eso será cuestión que valorará en su momento el tribunal, una vez pues que lleve a cabo la valoración de lo que tiene dentro del expediente, antes o previo de emitir la resolución correspondiente. ¿El resultado del conteo se reconocerá o se rechazará? Definitivamente hay que esperar a ver cómo se va a desahogar la diligencia o la audiencia el día de hoy y posterior a eso pues estará tomando alguna determinación correspondiente y esperar también a que se emitida la resolución correspondiente para en su momento pues como equipo tomar decisiones y emprender acciones que sean necesarias, todo siempre dentro del marco normativo y la ley vigente. ¿Pero si ratifican a Michel, ¿desconocerán el nombramiento o la ratificación a Enrique Michel? Nosotros acataremos siempre las resoluciones que emita la autoridad jurisdiccional competente y si existen elementos jurídicos y pruebas suficientes para atacar alguna decisión jurisdiccional, claro que previo consenso con todo el equipo pues se tomarán las decisiones al respecto. Diputado, la audiencia va a ser privada, el tribunal no va a hacer declaraciones, ¿ustedes como equipo de Julia van a dar una declaración al término? No es una situación que se tenga actualmente valorada, primero pues sabremos de atender la diligencia, el día de ayer se nos informó que podrán estar únicamente pues los candidatos y un representante del candidato, entonces quiero entender que será hermético el desarrollo de la audiencia y en su momento pues estaremos tomando la determinación correspondiente. ¿Recordar un poco cómo fueron los resultados en los municipios cuando se da la elección de alguna manera iban parejos? ¿Lo que puede determinar un poco la diferencia con el municipio de Ucumatlán? Bueno, recordemos que Julia Jiménez obtuvo el triunfo en siete municipios y únicamente en el municipio de Coquimatlán y únicamente en la segunda ronda existió la irregularidad de la gran cresta en los votos nulos. Haciendo pues un análisis del panorama estatal tanto en la primera como en la segunda ronda pues hay un patrón, una constante en el porcentaje de votos nulos emitidos tanto en la primera como en la segunda ronda y únicamente pues en el municipio de Coquimatlán pues es en donde se genera esta situación digo ya más que conocida por todos los actos de violencia al interior y fuera del centro de votaciones y que finalmente pues llevaron a cabo la alteración de un acta principalmente y también de los resultados del escrutinio y el cómputo de la segunda ronda en el centro de votaciones de Coquimatlán. Gracias, gracias por la cobertura.